El arado y los rebaños de ganado Eran su vida, la pobreza de muy niño Él muy bien la conocía Pero al cumplir los quince años La suerte le cambiaría Sergio Echegó, ella porraba Galvanera, su apellido Traficaba, marihuana A los seres, estamos unidos Se va y el tiempo regresa Pero planea su venganza Las drogas y las mujeres Cosas que no han de mezclarse Tarde o temprano la envidia El fuerte ha de presentarse Y Echegó, el amor, el túnel Ahora se encuentra en la cárcel ¡Gracias! Acuérdate que hay que sacar tres camionetas diarias A las diferentes direcciones que te di Ya llevo la camioneta, Eloy Nada más que terminen de descargar Y comenzamos a preparar Ok Usted no se preocupe Aquí todo está bajo control Ok, ok, me avisas cualquier cosa Yo le aviso Así será A trabajar, macho Esto es para hoy Con cuidado, weón Yo tengo aquí a mi rey Oye, si mejor no eran los ch**os ¿Estás seguro que aquí es? Segurísimo que es su lugar, Marta Vamos dándole Vamos dándole Dime 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 Da ¡Suscríbete al canal! 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 Te encargo mucho los negocios. No tienes de qué preocuparte. ¿Ven? Por favor, regresa pronto, ¿sí? ¡Suscríbete al canal! 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 Má, con Narciso Sí señora, qué pena tenerla abandonada ¿Cómo está mi papá? Mándele saludes por favor ¿Sí le ha llegado la platica que le he mandado? Qué bueno, qué bueno Má, la estoy llamando porque le quiero dar una sorpresa Me voy a quedar unos días con ustedes allá en el pueblo ¿Cómo le parece? Sí señora, sí A mí también me gustó mucho la idea Sí, no, en estos días yo le caigo Sí señora, que vamos así entonces Hasta luego Entonces Malas noticias Narciso ¿Qué pasó? Alguien nos cayó y mató a varios de nuestros hombres acá en México Se llevaron un cargamento de mercancía ¿Alguien? ¿Y quién hijo? ¿O ese alguien? No sé Pues entonces averígualo Es que esto no se puede quedar así Ellos tienen que saber con quién se están metiendo Ok, Narciso sí será ¿Qué pasó? Tenemos problemas Agarrar una merca en México y matar a unos pelados A ver Sabíamos que esto iba a pasar y muchos más van a morir Pero lo importante es que nosotros nos quedemos con esos territorios Vamos a tener que adelantar nuestro viaje a México Ahora escúchame muy bien lo que te va a decir Samantha A ti te va a tocar arrancar su lapada en México Yo no te voy a poder acompañar ¿A qué hablas? Mira, no te preocupes que los planes siguen como habíamos acordado Simplemente Me va a tocar arreglar unas cositas acá pendientes en Colombia Vas a ser la escritora y la que va a presentar el libro en México Voy a hablar con mía para que arregle lo de la portada y los créditos, ¿estamos? Narciso, ¿de qué estás hablando? Nada grave Me dieron tres meses de vida ¿Qué? A ver, ¿dónde estás? Ay, a ver, a ver, Samantha, dejémonos de... Sí, no perdamos más el tiempo ¿Vos crees que es que yo no sabía de tus andanzas y de tus relaciones interpersonales con el gringo? Ah, ¿sabes por qué no hice ni dije nada? Que yo sabía que nuestra relación es meramente profesional Por eso quise llevar la fiesta en paz Así que ya que pusimos las cartas sobre la mesa Vamos a hablar clarito En México te va a contactar un socio mío Es que vos no conoces Él de ahora en adelante se va a encargar de todas mis cosas, me va a representar Andate con cuidado con él Digamos que es un poco arrebatado, impaciente No le gustan las tradiciones Y aún más깄�as Debes a sacción Debes a sac bạn Y aún más ¿Está usted bien, señorita? Sí, por favor, ayúdame. Sí, sí, permítame, permítame. No vayas a regresar. Quíteme lo de la cabeza, bro. Gracias. Oiga, ¿en qué lugar de la ciudad estamos? Híjole, está acá hasta por el bordo, oiga. ¿El bordo? ¿Dónde está el bordo? Estamos acá por el norte. ¿Ya estuvo, señor? Muy bien, mi muerto, para que sepan esos pinches colombianos quién manda aquí. Esa es la coca que le ch*** a los colombianos. No caigo, caigo. Y la coca ya es nuestra. Así es que hay que moverla, mi muerto. Muy bien, como usted diga. Mira. Toma. Pues para que te compres un refresquito, no se te vaya a atorar el pan. Vamos, para que vea la mercancía. Pásame. ¿Alguna información sobre el panadero del capo? No, no tenemos nada todavía. Además, no es el único grande que está prófugo. Estamos en varios frentes, John. Pero afortunadamente con nuestro general Roldán, él se va a encargar de capturar a cada uno de ellos. La buena noticia es que los colombianos ya estén en México y ya están trabajando. Bien. La mala noticia es que hay un nuevo jugador. ¿De qué estás hablando, John? Estoy hablando de Fidel Márquez, el líder de los aztecas. Es un exmilitar que estuvo a las órdenes de adivina quién. ¿De quién? De tu general, Salido Roldán. Ten cuidado con lo que estás diciendo, John. Ten mucho cuidado. Además, ¿de dónde tú estás sacando dicha información? Revisa tu correo. Te mandé toda la información con todos los antecedentes. Cortesía de la CIA. Déjame ver si lo estoy entendiendo. ¿Me estás diciendo que nuestro general Roldán está involucrado en alguno de los cárteles? No lo digo yo. Lo dice la CIA. Algo no funciona conmigo. Pero usted te ve muy buena persona. Mire, lo más bonito de todos son mis seis hijos. ¿Seis hijos? Sí. Salieron todos a sus mamases. Sí, mira. Tan bien bonitos, tan chubulos mis hijos. ¡Marta! Mira, mi amiga. ¿Qué haces? ¿Dónde chingados estabas, güey? Todo el mundo está súper preocupado por ti. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Mira, un amigo. Te presento a un amigo. ¿Qué amigo? Hola, mucho gusto. Pues un amigo de aquí del bordo, ¿verdad? Sí, yo vivo por aquí. Pues me ayudó y... Es bien padre. ¿Tienes algo? ¿Estás bien, Marta? Sí, tienes un billete de algo, lo que sea. Ahora te devuelvo, ¿sí? Pues sí, güey, ya, güey. ¿Tú hay un billete de 200? Mira, este sí, güey. Esto va a ser para ti. Señorita, no me ofenda. Yo los favores no los cubro. Nomás les voy a decir una cosa. Claro. ¿Me puede devolver mi celular, por favor? Ah, sí. Perdón. No, no me lo quería quedar, le juro. Es que no lo tenga asegurado. Es lo único que me falta. Y ya ven, del internet es ilimitado. Es que Dios la bendiga. Vuelva a visitar. Cuídese mucho. Gracias. Este, adiós, güerita. Ándale, sí. Cuídese, amiga. Ay, amigo, qué fue eso, qué fue eso, qué fue eso, güey. Sofía, a ver. ¿Estás bien? ¿Quieres ser el doctor? No, mira, necesito ir a mi casa y allá te cuento todo lo que pasó, ¿sí? Hemos trabajado en tus peticiones y creo que hemos logrado que tu mercancía ya no tenga obstáculos. Muchas gracias. Quiero pedirte otro favor más. Si está en mis manos, con todo gusto. Yo lo único que quiero es que me dejen trabajar en paz. Si los gringos consumieran pepitas, pues pepitas les daría. Pero son atascados y consumen drogas y drogas les vendo. Desgraciadamente, el tejido social en todo el mundo está muy descompuesto, pero sobre todo en Estados Unidos. Pero así lo quieren porque así les funciona. ¿Sabes en qué nos diferenciamos los mexicanos de los gringos? ¿En qué? A nosotros. Sí nos importa la familia. Las costumbres. Nuestras tradiciones. Y a ellos viven inmersos en una soledad, fríos, con sus demonios. Y esa pinche soledad los mata. Supuestamente sea una sociedad de primer mundo. Pues sí. Con calidad humana del tercer mundo. Desgraciadamente en México, vivimos en el tercer mundo en los dos rubros. ¿Guau? Es así que se llevó a cabo el golpe policial más importante de las últimas veces. Y con eso, amigos, el gobierno se reivindica después de la fuga de que ya ha sido catalogado como el narcotraficante más importante y poderoso de la historia. Madre, ¿están de acuerdo estos hijos? ¿Están de acuerdo? Tenemos un gran problema ya que se reivindica, se reivindica después de la fuga de que no tuviéramos ya más problemas con el esposo, con los demás cárceles. ¿No quieres que le dé algo de comer al niño? ¡Cállate! 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 ¡Viva Javier! ¡Y yo me ch... ¡Me ch... ¡Me chingueca a los pinches colombianos! ¡Ya lo van tras de mí! Otra vez estás tomando. Ya sabes que no puedes. Trae esto para acá. Deja de venir. Es el momento de irte No es tan fácil, Raimundo Tengo un chip en alguna parte de mi cuerpo Pueden localizarme en cualquier lugar De eso no te preocupes Nosotros nos vamos a encargar de sacártelo ¿Cómo? Bueno, eso es asunto de nosotros Tú tranquila No puedo hacerlo Escúchame Si anhelas tu libertad Y quieres empezar de cero Hay que hacerlo ya Empezar de cero es mi mayor deseo ¿Entonces este es tu momento? No puedo, Raimundo Creí que podía, pero... Pero no puedo Por favor, ya no llames Y cuéntanos, Amanda ¿Qué premisa nos puedes dar sobre tu libro? Mira, yo en este libro hablo acerca de lo que revela la Biblia Que al final de los tiempos va a existir un imperio Un gobierno global O un orden mundial En donde va a tener un representante Y en este nuevo gobierno va a haber una religión única Que va a tener una cabeza Y esta cabeza va a tener la aceptación Y la obediencia de gran parte de la población del mundo Y va a ser un personaje muy carismático Así como tú ¿No? No Además, va a tener como bandera el amor La piedad La paz mundial La hermandad No te extrañe que su himno sea Imagine de John Lennon Ay, guau Me encanta esa canción Sí, pues Es que tiene que ver mucho con Con toda la ideología de este personaje Con la táctica que va a tener Acerca de este nuevo orden mundial Básicamente es lo que trata el libro Guau ¿Y todo eso va a pasar? En realidad está pasando A mi manera de ver ¡Qué interesante! Y apasionante Y dime ¿Por qué escoger México para presentar el libro? Pues mira Mi mamá es mexicana Y yo lo siento como mi país Y además me parece un lugar perfecto Para proyectarme a Estados Unidos y a Europa Ay, pues que eso todos somos, Samantha Y cuéntame ¿Cuánto tiempo piensas quedarte aquí en México? Pues mira Yo quisiera terminar la segunda parte de este libro Entonces yo creo que va a ser una temporada larga Pues muchísima suerte y felicidades Y muchas gracias por la entrevista Al contrario Muchísimas gracias, Samantha Muchas gracias Ya, con Nos vemos Bye, gracias Estoy súper bien Ay, güey Hola Oye ¿Me iba bien? Sí, me iba bien No me trabé ni nada, ¿verdad? ¿Sí? ¿Segura? Toma, amiga, lleva esto Y vámonos que tengo que hacer el blog ¿Qué blog? ¿No? Es mi blog No ¿Vas a seguir con eso después de todo lo que pasa? Sí, no, es que tengo que, amiga No, no tienes que A ver, ¿ya le dijiste a don Roberto? Sí, esa lo le dije ¿Y qué te dijo? Bueno, pues que me cuide Que no me exponga Que ya sabes Pues ya hazle caso, ¿no? Digo neta Bueno, vaya, vámonos Va, que encima me duelen los pies de esos zapatos No tienes ninguna prueba Que comprometa al general Rondán Lo que tú me mandaste No significa nada, John Amigo Sabemos que protege a Fidel Márquez Pero no tienes prueba de ello Ok Dame dos días y la encontraré Dos días Si tu gobierno no está apoyando al capo Y nosotros ya le retiramos el apoyo Explícame de una vez por todas ¿Con quién está aliado, eh? ¿Con quién? ¿Con quién crees? No me digas que estamos hablando de los hombres que nadie conoce De esos que no se nombran Los que financian guerras en todos los continentes ¿De esos estamos hablando? Los poderes fácticos Esos que crean enfermedades, después la cura Para crear el temor y así controlarnos El poder detrás del poder Entonces Solo somos unos peones en un tablero de ajedrez ¿Tú crees? ¿Tú crees que el capo alcance esos niveles? Tiene mucha lógica que el capo sea parte de ese poder El capo controla el negocio del narcotráfico Y la droga es el poder sobre la masa ¿Entonces estamos fuera del juego? Perdóname, John Tenemos que cuidar nuestros intereses Raimundo Raimundo ¿Tienes alguna información sobre los prestanombres de las cuentas del capo? No tengo nada Pero estoy trabajando en eso Yo sé que va a ser nuestro pase de retiro Así es Pero la verdad, John La verdad, estoy cansado Estoy cansado de todo esto Al final Al final Al final entendí que la política La política Entré al gobierno porque quería cambiar este país Tenía otros ideales ¿Qué averiguaste? Fidel Márquez y su gente le dieron la bienvenida a los colombianos Les cayó en la sorpresa y les echaron la mercancía Ese Fidel Márquez es muy ambicioso Los colombianos pertenecen a un cártel de Bogotá Un tal Narciso Berlanga está al frente ¿Narciso Berlanga? ¿Conoces Bogotá? No Pues saliste a tus chivas Te vas a ir unos días Como tú digas Vamos a dejarles un mensaje muy claro Vamos a la raíz del asunto Cuando el patrón salga ya nos dirá qué hacer con ese tal Fidel Está bien Enséñate un caballo Es el momento de irte No es tan fácil, Raimundo Tengo un chip en alguna parte de mi cuerpo Pueden localizarme en cualquier lugar De eso no te preocupes, nosotros nos vamos a encargar de sacártelo ¿Cómo? Bueno, eso es asunto de nosotros, tú tranquila No puedo hacerlo Escúchame Si anhelas tu libertad y quieres empezar de cero Hay que hacerlo ya Empezar de cero es mi mayor deseo Entonces, este es tu momento No puedo, Raimundo Creí que podía, pero... Pero no puedo No puedo ser No puedo ser Bueno. El cártel de los aztecas es un grupo criminal que secuestra y extorsiona. Su líder es un tipo sanguinario y sin escrupulos. Se trata de Fidel Márquez, un ex coronel del ejército que desertó después de haber sido parte de un operativo en el que capturó al narcotraficante Maximiliano Álvarez. En venganza, la agente de Maximiliano asesinó a las familias de los militares involucrados, incluida la familia de Fidel. Encontrará un documento adjunto con más información que podrá utilizar para su siguiente nota. Gracias. ¿Pero basta lo que te pedí? ¿Qué? Lo de la matanza de mi gente. Sí. Fueron los aztecas. Es un cártel que se dedica a extorsión y a secuestro. Su líder se llama Fidel Márquez. Era un ex militar. También fue sicario. Se independizó, pero parece que ahora quiere entrarle de lleno al narcotráfico. O sea que él es nuestro principal competidor. Bueno, digamos que es el que se destapó. Ok. Pues a este jugador vamos a tener que eliminarlo. Porque nuestro principal enemigo es el capo. Es un jugador que no estaba invitado. Lo cual significa que tal vez haya otros que quieran aprovechar el momento. Eso no lo vamos a permitir. Porque les vamos a demostrar quiénes somos y de los que somos capaces de hacer. Ya me voy. Tengo prisa. Podemos tomar su presión. Recuerdo. Es muy rápido. Ya es muy fácil, ¿no? ¿Siente la presión? Sí. Muy bien. Perfecto, ahí está. Tiene presión de jovencita, ¿eh? Muy bien. Perfecto. Ahora si gusta, le vamos con una vacuna para proteger las vías respiratorias de su influencia. Es increíble la poca respuesta de la gente, ¿eh? No se dan cuenta de lo importante que es que se ponga la vacuna contra la influenza. Sí, ya sé, ya ni me digas. Es una lástima y es una pena. Oye, hace mucho que no nos tocaba juntos. Ya te extrañaba. Ya sé, ¿qué será? Hace como tres meses que no nos tocaba. Pues sí, más o menos. Igual y te noto raro. Ah, pues sí, tienes toda la razón. Digamos que ahorita estoy con la cabeza en otra parte, digamos que estoy en otro planeta. Ya. Nada, pues una disculpa. No, no te preocupes. Oye, mañana es mi cumpleaños. Y pues mi mamá me organizó una cena. Nada formal. Irán todos mis familiares y algunos amigos. ¿Por qué no vienes? O sea, ¿me estás invitando? Ay, Adriana, me encantaría ir a tu fiesta, pero con esta cara de perro que tengo y lo amargado que estoy ahorita, no quiero llegar y arruinarte el momento. ¿Cuál cara de perro? Si estás bien guapo. Anda. Anda. Yo juro que mis días son súper divertidas. Hacen un pozole exquisito. Mi mamá es muy agradable. Te la vas a pasar muy bien. Igual y te distraes un poco, ¿no? Ve a este pinche pendejo pelos del lote del Trump. Me tiene hasta la mierda con sus declaraciones. Ve lo que dice de los mexicanos. No va a llegar a ser presidente, ¿verdad? Seguramente no. Pero para eso querías el iPad, para estar leyendo las declaraciones de ese señor. Pues ve nomás lo que dice de los mexicanos. Nosotros vamos a hacer el trabajo que ellos no quieren hacer. Sostenemos la economía de ese país. Y ahora nos quiere echar. Hay que darle un escarmiento al... No creo que llegue a presidente. De cualquier manera trabaja para el grupo, aunque él no lo sabe. La polarización que genera nos conviene. Finalmente vine a decirte que... hemos... llegado a acuerdos. Todo va viento en popa y... eres libre de hacer lo que te guste. Ah, qué buena noticia. Eso me quita este pinche coraje. Me gusta tratar con gente que cumple su palabra. Somos un grupo que nos gusta cumplir con nuestros compromisos. Estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. ¿Sabes qué? Pensando bien las cosas, igual sí. Sí, voy a tu fiesta. Te voy, te acompaño así contigo y celebrando tu compañía. ¿De verdad? Ay, qué lindo. ¿Sí te gusta el pozole? Me encanta el pozole. Pero te aseguro que nunca has probado uno como el que hacen mis días. Te voy a llevar a hacer nada. Te vas a pasar súper bien. Gracias. 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 Patrón, la comida del niño. ¿Quiere que se la lleve? Déjala ahí. Yo se la llevo. ¿Se le fez algo más, patrón? No. Compromiso. Voy a por ti, mijo. Sí, claro que sí. Sí, ya lo sé. Mira, ¿te puedo marcar más tarde? Necesito arreglar algo. Hasta luego. Sofía, ¿puedo hablar contigo un momento? Claro, don Roberto, claro. Mira, Sofía, tú sabes lo que aprecio que trabajes en este periódico. Eres una periodista crítica, objetiva, y sobre todo me lo has demostrado muy valiente. Pero la verdad, estoy muy preocupado por lo que está pasando. Es por mi última nota, ¿no? Así es. Bueno, don Roberto, no, no tienen por qué preocuparse. Toda la información es verídica y está comprobada. Así que no, no debería enojarse ya que tenemos muchos likes en el videoblog y muchas más ventas en el periódico. No, no, si no, no estoy enojado. Lo que estoy es muy preocupado por ti. Después de lo que te pasó, no debes de seguir con lo mismo. Esta gente no da una segunda advertencia. Me duele mucho lo que voy a hacer, pero... Pero créeme que es lo mejor para ti. De ahora en adelante voy a revisar todos tus artículos antes de que los publiques. No me puedes censurar, don Roberto. No, claro que puedo y lo voy a hacer. Por favor, necesito seguir haciendo el videoblog. No, siento. Pero créeme que lo estoy haciendo por ti. Fue mi última palabra. Hasta luego. Sí. 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 ¡Gracias! ¿Tenías tiempo que no tomabas el cine? ¿Qué te pasa? Hoy le marqué a Matías y ni siquiera me quiso tomar la llamada. No sabes lo que yo daría. Yo ya todo lo que tengo daría mi vida entera. Le vendería mi alma al divísimo diablo. Esa ya la vendimos hace tiempo, Fidel. Y ni aún así quiere verte. Ya olvídate. Déjalo. Hazte cuenta como si no existiera. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú de tener un hijo? ¿Qué sabes tú? Un chingado día has pasado, la noche en vela, cuidándolo porque está enfermo. ¿Qué chingado sabes tú de un hijo que llega en la mañana con su cualeta de calificaciones y te puede sentir orgulloso porque tiene puros días. ¿Qué sabes tú? ¿Cuándo estás podrida por dentro? ¿Eh? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes? Tan podrida como tú. Igual. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mientras Matías se dedica a salvar vidas, tú las apagas, Fidel. ¿Por qué? 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 ¡No! 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 unos chingadazos y ya. Mira, está vivo. Ni para cuidar tus negocios sirve, Fidel. Me va a dar mucho gusto cuando tus amigos policías vean que te... el negocio. Te va a cargar la... Merciso, me da gusto saber de ti. ¿Cómo estás? Mejor que nunca. ¿Muriendo? Mira, yo quiero que sepas que... Sí, lo nuestro tuvo que ver con negocios. Sobre todo con intereses. ¿Sabes, Samantha? En estos momentos ya sé que es lo más importante en la vida. Estoy con mi familia. Muriendo en el pueblo donde nací. ¿Qué más puedo pedir? Ni siquiera tengo miedo. ¿Por qué eres un hombre valiente? Esta es la última vez que hablamos, Samantha. Cuídate mucho y no confies en nadie. Es que no sé qué decirte. Narciso. Yo sí te quise. No. 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 Lo primero que te decimos es que cuides al chamaco y lo que haces es matarlo al primer descuido. De pinche descuido. Se la pasaba gritando. ¿Y qué quieres? ¡Es un niño! Era, era un niño. ¿Y dónde se fue? Adiós. A ver, a ver, el comandante nos va a matar. El niño era hijo de un cabrón que había puesto de lana para la candidatura de un gobernador. Ya, 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 no grito, no grito. Ahí está acá de ver, cabrón. Oye, va, lo ponen abajo de la cama como la niña, fule. Todo el mundo se cree, esas mamón. ¡Ya, tu amigas! ¡No seas mamón! A ver, ¿sabes qué? Ya, 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 ya. Deshazte del maldito cuerpo y sigue con la negociación. Vamos a ver qué chingados. Ay, ya, ya, no grite. Me duele la cabeza. Y va a decir mucho la... Cabrón, expender. Ya, ya, ya se lo cargó la ch... ... ¡Gracias! Mi amor, te prometí que iba a regresar pronto, ya que estoy Ya, Marta, ya sé que es el editor en jefe Pero en el tiempo que llevo en el periódico, nunca me había censurado Pues sí, pero la neta no creo que lo hagan por molestarte, güey O sea, si don Roberto quiere a alguien, me está en ti y lo sabes Bueno, y entiendo sus intenciones y su preocupación Pero la verdad estoy muy molesta y hasta he pensado en renunciar Ay, no, por Dios, qué exagerada eres ¿Sabes qué? Lo que a ti te hace falta es un novio Y te lo he dicho mil veces, tipo, te urge echar pata ya Solo piensas en trabajar, qué hueva, ya Ay, ya, Marta No, es en serio, necesitas sexo y de ese es sucio, ¿eh? Cochinón O sea, al final Bueno, sí vas a tener razón Ya ves, te digo, siempre tengo razón Te urge sexo, te urge Marta, me refiero a la decisión de don Roberto Que pues, ni modo, tendré que acoplarme a la situación Si es que quiero mantener mi trabajo, claro Ay, pues, ¿qué te digo, amiga? Trabajo es trabajo, ¿no? Oye, Marta, te dejo que tengo una llamada, ¿sí? Por favor, tenlo, tenlo ¿Bueno? Ha estado muy ocupada, Sofía ¿Qué quiere? Ha estado publicando cosas no muy convenientes para mis intereses Y ese no fue nuestro acuerdo Bueno, nuestro acuerdo era que ustedes me daban información Y yo publicaba lo que creía oportuno Nunca dije que fuera una reportera, venido a un solo lado No tengo exclusividad con ustedes No se haga... a Sofía ¿O qué? Creía que no iba a tener consecuencias si actuaba de esa manera Mañana es día de videoblog Y no quiero sorpresas Mira, por mí se puede ir a la... ¿Así? Que me faltaba, carajo Salta tu chico Salta tu chico Así es. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Por favor? Gracias. ¿Gustas? Sí, por favor. ¿Te gusta leer? Me encanta leer. Lo hago desde que era niño. Mi papá era escritor. Igual que tú. ¿Y qué estás leyendo? Teología. Uf, qué interesante. ¿Sí quieres? ¿Te puedo recomendar un par de escritor? Pues yo ahorita estoy más interesada acerca de la conducta social. Eres una mujer muy hermosa. No perdamos nuestro tiempo con malidades. ¿Por qué no empezamos con el pie derecho? Y directa, como a mí me gusta. Intentar seducirme no va a hacer que logremos nuestros objetivos. Está bien. Vamos al grano. Tienes un contacto que te va a apoyar en esta locura de apropiarte de las tierras del capo en su propio país. Ese contacto tiene los recursos para hacerlo, ¿cierto? ¿Cierto? Entiendo que tienes la veña del gobierno mexicano. También es cierto. ¿Qué sacan ellos de esto? Pues por lo que entiendo, quitarle el poder al capo. Así que vamos a trabajar para el gobierno norteamericano. De cierta forma. Ahora me toca a mí. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Soy el primo hermano de Narciso. Yo le enviaba mercancía cuando él estaba en Estados Unidos. Él nunca me habló de ti. ¿Tampoco de ti? Pero seguro te habló de los porcentajes, ¿no? 50% para ellos, 25% para ti y 25% para mí. Exactamente. Samantha, quiero que sepas que esto que estamos a punto de hacer es una locura. Y para llevar a cabo una locura como esta, hace falta gente fiel y honesta, además de valiente. ¿Conoces a Eloy Balbuena? Es como un hermano para mí. Pues él es el jefe de campo de operaciones. Excelente elemento. Bueno, vamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es dar un golpe fuerte para que sepan de lo que somos capaces, ¿no? En respuesta a lo de la bodega. No solo mataron a mi gente, nos quitaron mercancía. Pues eso sí que no. ¿Está bien? Yo me encargo de esto. Muy bien. Pero una cosa más. ¿Quién es tu contacto aquí? Aún no se ha puesto en contacto conmigo, pero cuando lo haga, te voy a informar. Muy bien. Salud. Salud. Es el momento de irte. No es tan fácil, Raimundo. Tengo un chip en alguna parte de mi cuerpo. Pueden localizarme en cualquier lugar. De eso no te preocupes. Nosotros nos vamos a encargar de sacártelo. ¿Cómo? Bueno, eso es asunto de nosotros. Tú tranquila. No puedo hacerlo. Escúchame. Si anhelas tu libertad y quieres empezar de cero, hay que hacerlo ya. Empezar de cero es mi mayor deseo. Entonces, ¿este es tu momento? No puedo, Raimundo. Usted diga que hacemos, patrón. Aquí está lo que me pediste. Oye, espérame. ¡Espera! Espérame. Te estoy hablando. ¿Qué hago para que me perdones ya? ¿Sí? Si ya sabes cómo me pongo. Te pones de pechito, me provocas. No soy yo. Ya sabes lo que hiciste, ¿no? Lo he hecho, he hecho está. No puedo remediar, ¿no? No puedo eliteso. Te cuando me piondo de pechito, me he hecho, no handle de pechito, como me hice mi marcha, voy a la escuela. Y ya sabes, cómo me pides. a ese seguidor. Y ya sabes, Vamos a ver qué pasa, vamos, todas las fusiones. Vamos, vamos, todas las fusiones. Vamos, todas las fusiones. Vamos, todas las fusiones. Vamos, vámonos, 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 venga. Venga, rápido, vámonos. Venga, rápido, vámonos. ¿Sabes qué? Puedes irte a la hora que quieras. Y te puedes quitar ese pinche chip a la hora que te dé tu puta gana. En lo que quieres, ¿no? No, me habló Raymundo. Sí, lo sé. Mira, trato de entenderte. Y trato de ser razonable. ¿Pero por qué tenías que buscarlo precisamente a él? Me sentía sola. Abandonada. ¿Pensaste tu oportunidad de empezar de cero? Ándale, vete. Estoy embarazada. Estoy esperando un hijo tuyo. ¿Qué? ¿Un hijo? Tengo seis semanas de embarazo. El hijo que siempre quisiste. Oficial. Sujeto femenino, 35 años aproximadamente. Presenta dos beneficios de bala de alto calibre. Las vecinas dicen que correspondía el nombre de Karina Mendoza. Pero, pues, aquí ya no hay nada que hacer. Allá dentro, pero hay otro. Bueno, a ver, gracias, César. A ver, Rino, usted con solamente el sobreviviente. Acá hay otro. Ahí está, ahí está. A ver, rápido. Rápido, rápido. Eso. Venga. Para acá, para acá. ¿Listo? Listo. Una, dos, tres, tres. Vamos. Un poco más abajo. Venga. Rápido. Lo que tengo que hacer es para que me vengas a ver. ¿Qué, lo conoces? No, 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 está muy mal. Seguro me está confundiendo. A ver, rápido. Rápido, rápido. Vamos volviendo. Matías, quiero decirte. No, ni... No me tienes que decir nada. Quiero... A ver, ya mejor, Fidel. Cállate, ¿sí? Ya sabes, no me llamo Fidel. Soy tu padre. A ver, mi padre se murió el día que mataron a toda mi familia. ¿Qué, no lo recuerdas? Me salvaste la vida. Sí, ya, ya. Ya sé que te salvé la vida, pero no creas que me siento orgulloso de hacer eso. ¿Eh? Tú tienes muchos pecados que pagar. Después de que hagas eso, te puedes morir. Así que ya mejor cállate. Bueno. Revise su correo. Ahí encontrará información sobre el general Salido Roldán, que protege al cártel de los aztecas que lidera Fidel Mar. Señor, no puedo... No puedo continuar con esto. Estoy amenazada. Claro que lo está. Y no solo usted. Su familia también. ¿Cómo? Oiga, no me pueden hacer esto. Es usted una periodista crítica y estas son las consecuencias. Bien, pero escúchame un momento, por favor. No soy yo, es mi jefe. Está censurándome todo lo que estoy poniendo en mi columna. No soy yo. Entonces dígalo en su videoblog. Tiene bastantes seguidores. Sí, eso es cierto, pero... Oiga... No puede ser. ¿Qué me quedé pensando? Estuvo bien gacha la balajera de hoy, ¿no? Se ve mucho muerto. Pero lo peor es que antes los maleantes como que se mataban entre ellos. Pero vale, vale. Empieza el tiroteo y se pueden echar a cualquier cristiano. ¿Y eso? Sí, está gacho, ¿no? Lo que sí me sorprendió fue todo sangre fría. Para salvar a ese señor, ¿quién sabe cuántos cristianos ha echado? Digo, tampoco es para tanto, Mario. Digo, no sé si el servicio fue porque era lo menos que pude haber hecho, ¿no crees? Tampoco lo hice por humanidad, ni porque fuera mi trabajo. Sino que me quedé pensando y se me hizo que hubiera sido muy injusto que ese tipo nada más se pruebe así nomás. Sin antes haber pagado todas las cuentas pendientes que tiene. Bueno, sí. En un mundo ideal, pues, se podría ir en la cárcel, pero sabemos que eso no va a pasar. Seguramente van a llegar a sus secuaces, van a armar un tiroteo, ¿y qué? ¿Qué van a sacar del hospital? Ay, Mario, no digas eso. Pues, esto es la neta, eso es lo que puede pasar. ¿A poco creen que todos los martes que vimos ahí eran todos los secuaces? Ne, atrás es el líder, hay otros líderes más importantes, y atrás otros líderes más importantes. Hay que le decir al gobierno, a la corrupción, a la policía. Oye, está bien grueso. Me enteré. Que tiene un almacén yendo de droga. ¿Querías secuestrar a un chavito? ¿Qué? ¿Cómo crees? Digo, no sé ustedes, pero, bueno, mejor podríamos cambiar de tema. O sea, al pensar solamente las cosas o las cochinadas que pudo haber hecho este tipo, pues, se me da un poco de nausea. Tienes razón. Es más como que... Como que me cayó medio mal la torta. Ahorita regreso, voy al baño. Ahorita. Matías, ¿te puedo preguntar algo? Sí. ¿Conocías a ese hombre? ¿Por qué me preguntas eso? Porque se notó mucho el empeño que pusiste para salvarlo. Pareciera que es alguien cercano a ti. Y te duele. La masacre ocurrida en los baños públicos fue una venganza. Ya que días atrás, Fidel Márquez ordenó robar un cargamento de droga. Fidel Márquez quiere quedarse con los territorios del capo ahora que está prófugo. Esto sin duda desatará una guerra entre los cárteles. Bien, por lo que sabemos, Fidel Márquez se debate entre la vida y la muerte cuando una guerra apenas empieza. Hay muchos intereses y hay hombres muy poderosos que protegen a los hombres de los cárteles. Como es el caso de Fidel, que está protegido por el general Salido Ronda. Córtame. ¡Qué pedo, Sofía! A ver, dime una cosa, güey. ¿Quieres que mirar cómo estás en el baño? No. Bueno, a ti te va a la mierda tu vida, pero a mí no, güey. Esto ya está muy lejos. No, no me está gustando nada. Ok, no. Marta, tranquila. No, no, es que te lo juro. Yo siento algo, Sofía. Algo te va a pasar. Tranquila, de verdad. No va a pasar nada. Nada. Júramelo. Te lo juro. Ok. Ok. No sé qué hacer, mi hija. Tú sabes que siempre he querido tener otro hijo. Pero pues ya no confío igual en Lidia. Ella te ama, no te traicionó. ¿Y de dónde conoce a Raimundo Solís? Yo se lo presenté, chica. Antes de ser secretario de gobernación, fue gobernador y Lidia se encargaba de cerrar los tratos con él. ¿Se aprovecharon de ella, de su situación? Pues sí. Es lo más seguro. Necesito pedirte un favor. Quiero que te vayas con ella hasta que no es que me ayude a ver. ¿Puedes hacer eso por mí? Tú sabes que yo haría cualquier cosa por ti. Bien. Hay que empezar a movernos. No nos vayan a casar como las ratas. 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 Gracias por ver el video. 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 Sofía. ¿Quién es usted y cómo ha entrado? Lo que quiero que te quede bien claro es que con nosotros no se juega. Por favor, es mejor que se vaya. ¿Quién es tu informante? Hay una persona que me escribe y me da la información al igual que usted. Información que me está perjudicando. ¿Es usted el general Salido Roldán? Trabajo para él. Ahora que nos estamos entendiendo, dime. ¿Va a ser necesario que regrese a tu departamento? No, no, claro que no. No va a ser necesario. Muy bien, Sofía. Te creo. Hágame un favor. Camine hacia la sala para poder ir. No, no. 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 Verámona, Muratia. Marta, cariño. Amiga. Marta. Por favor. Dije que no quería ser molestado. ¿Cuándo? ¿Qué pasó? El secretario de Gobernación sufrió un atentado. Comenzó la guerra. Y todos estamos en peligro. Lo siento mucho, señorita. La mataron por mi culpa. Perdón, ¿de qué está hablando? ¿Cómo que la mataron por su culpa? No entiendo. Muchachos, ustedes ya terminaron aquí. Ya se pueden retirar, por favor. ¿Ustedes pueden decirnos qué pasó aquí? Sí, oficial. Un vecino nos pidió ayuda. Llegamos, pero la joven ya estaba muerta. La degollaron y se desangró. Eso fue lo que pasó. ¿Y usted quién es? ¿Qué es aquí? Yo soy Sofía y este es mi departamento. Ella es mi amiga y la mataron por mi culpa. Ok, está bien. Se pueden retirar, ya no tiene nada que hacer aquí. Gracias, oficial. Con permiso. Señorita, necesitamos que nos cuente todo lo que ocurrió aquí. Y sobre todo porque dice que usted es culpable. Oficial, si me permite, la señorita está en shock. Y yo igual lo que puedo hacer es atenderla para que se relaje un poco y conteste a las preguntas que ustedes necesitan hacerle. Gracias. Mira, tómate esta pastilla. Gracias. Mira, tómate. No les voy a contar nada, ¿eh? Pueden sospechar que tú la mataste y eso no es bueno para ti en este momento. La mataron por mi culpa. ¿Pero cómo que la mataron por tu culpa? Es que no entiendo de qué estás hablando. ¿Por qué? Pues, soy periodista y estoy amenazada. Ya. No quieres que me comunique con alguien que te conozca para que esté contigo en todo este tiempo, no sé. Es que no sé con quién. Bueno, sí. ¿Puedes hablarle a mi jefe, a don Roberto? Sí, claro. Mira. Amarote, aquí es su número. Yo con mucho gusto me comunico con él. Sí. Eso sí. Muy bien. Está bien, gracias. Ya te puedo retirar. Sí, sí, oficial. Con permiso. Señorita, veo que usted ya se siente mejor. Tengo que hacerle unas preguntas. Claro, pero... Por favor, denme unos minutos. ¿Sabes qué? Lo estuve pensando y... Lo mejor es que te vayas a Suiza a quitar ese chip. ¿Pero por qué? Sí sabes que te amo. ¿Pero sí? Pues por eso mismo. Yo creo que han olvidado quién soy. Y con quién chingados se están tratando. Díganos. ¿Por qué dice que usted es culpable de la muerte de la chica? No, no. Un momento. Yo no la maté. Escuchamos decir que por su culpa murió la señorita. Ella no va a decir nada hasta que llegue su abogado. ¿Usted quién es? El director general del periódico La Verdad. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Roberto? Estuve dormido. Pero ya estoy despertando. ¿Cómo se dispara después de la muerte de la mujer? El director general del periódico La Verdad. Hay una buena 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 buena. La miya es el director general del periódico La Verdad. La miya es el director general del periódico La Verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!